Bueno, pues lo primero que suene tópico es dar las gracias a las entidades organizadoras, a la sala laborágine y en especial al sindicato ganadero que tenemos aquí, UAM COAG, del cual, como ha dicho muy bien Eneco, soy reciente miembro del Consejo Regional de Cantabria. Y bueno, y darle las gracias en mayúsculas a María del Socorro porque ha venido desde muy lejos para traernos su experiencia, una cruda experiencia que a lo mejor vemos muy alejada de nuestra realidad, pero en la que yo también veo bastantes paralelismos. Entonces, bueno, pues soy Raquel, no sé si me ha presentado antes muy bien Eneco, y os voy a contar cómo es la vida en las zonas rurales y cómo puedo hacer posible tener una compatibilidad laboral con vivir en el mundo rural. Nos voy a hacer una presentación muy larga, son simplemente fotos para que de forma visual veáis un poco más lo que es la realidad de mi día a día. Y lo primero que tengo que decir, empezar diciendo, es que yo no siempre fui una mujer rural. Yo sí que tenía contacto con la vida en el pueblo, porque mis abuelos vivían en pueblo, mis abuelos maternos eran de un pequeño pueblo de Soria, y mis abuelos paternos también eran de otro pueblo, no tan pequeño, pero de Badajoz. Pero yo nací, crecí y me crié en Madrid, ahí estudié e hice mi licenciatura de veterinaria. Y es en el año en el que acabé, en 2007, es cuando tuve que decidir a dónde, a qué me iba a dedicar. O sea, sí que era veterinaria de vocación y sigo adorando esa mi profesión, pero tenía que decidir que yo allí en Madrid no quería vivir. O sea, estaba muy alejado de lo que yo quería para mi realidad, ¿no? Y gracias a una beca en un centro de investigación pude estar trabajando durante dos años en diferentes partes de España, y es cuando conocí el norte de España. Y la verdad es que en ese momento me enamoré de esta tierra, me enamoré de la gente, de los pueblos, de las costumbres, de los grandes contrastes entre las zonas de costa, de sus montañas y de todo, ¿no? Y desde hace 11 años, pues vivo aquí, en Cantabria. Pásamos. Pues bueno, os presento esta foto porque yo vivo aquí, y esta foto es del viernes, que hay una nevada. Vivo en un pequeño barrio de un pueblo, que en el que solo, bueno, está a 700 metros de altitud. Somos cinco habitantes, y yo soy la más joven, está bien. El siguiente, por la cola, pues son dos matrimonios que viven en el pueblo, y pues los más jóvenes son de 60 años o así. Para que os hagáis una idea, que lo he mirado en el Maps, ¿no? En el Google Maps. Estoy a 110 kilómetros de aquí, de Santander, y claro, el hospital más cercano, en Torre la Vega, que está a 84 kilómetros. El pueblo un poco más grande, que está cerca de donde yo vivo, pues está a un kilómetro, pero son 42 habitantes. Ni tiene consultorio médico, ni escuelas, ni bar, ni tienda. Los servicios mínimos, pues están como mínimo a 8 kilómetros. Entonces, y yo, pues tengo coche, tengo acceso a internet, hay cobertura, tengo unos ciertos privilegios. Pero bueno, hay gente que no tiene ese acceso, ¿no? Pero bueno, no todo es malo, ¿no? En la zona rural, no todo es tan malo, así que pasamos, María. Esto, cuando negó, al día siguiente, pues yo abro la ventana y la verdad que estas maravillosas vistas son las que veo desde mi ventana, ¿no? Y considero que es un privilegio poder vivir aquí, poder mirar por la ventana y observar todos los días cómo cambia Peña Ventosa, con nieve, sin nieve, el paisaje. Y aprender a entender cosas que antes decía y esto, aprender a entender cómo están las nubes, cuándo viene viento sur, cuándo viene viento del norte. Pero no es tan fácil poder vivir aquí porque es un lujo al final, poder compatibilizar la vida laboral. Al final, tus fuentes de ingreso tienen que venir de una zona próxima, no puedes trabajar en Santander y vivir aquí. Y bueno, pues os voy a contar un poco cómo es mi día a día, cómo compatibilizo la vida aquí y cómo es un día en mi vida, ¿no? Estas imágenes, pues son de un día normal en mi vida, llena de sucia, trabajando. Yo soy veterinaria de campo, también hago algo de perros, pero sobre todo trabajo con grandes especies, con vacas, caballos, ovejas, cabras. Y bueno, pues es un mundo difícil porque es un mundo rural en el que te ves, cuando yo vine, pues vine sola, no tengo familia en Cantabria ni nada. Entonces, es un mundo que mayoritariamente se denomina mundo de hombres, ¿no? Y ya por llegar te encuentras con todas esas trabas, con esos topicismos de que no es un sitio para ti, de que no es un sector para una mujer, ¿no? Y, pero a mí eso, la verdad que nunca me impidió seguir adelante y desarrollar mi profesión que me encanta, la vida en el campo, el contacto con la naturaleza, los animales. Para mí no es una opción el decir que es un mundo de hombres, ¿no? Entonces, aparte de ser una veterinaria de campo, ¿no? Y hago poca clínica, la verdad, porque no tengo tiempo para ello, pero sí que mi trabajo principal es el desarrollo y la gestión de un proyecto de ganadería de vacuno de carne. Este proyecto surge movido por la Fundación Marcelino Botín, que os sonará, que tiene la sede aquí en Pedrueca, como un convenio de colaboración con el Instituto de Ganadería de Montaña, promovido por la necesidad de un desarrollo económico en las zonas desfavorecidas de Cantabria. A ellos se estableció un estudio que zonas de Cantabria tenían menos ingresos, se hizo un estudio en toda la provincia, y vieron que la zona del Valle del Nansa, que no sé si os sonará, os ubicáis desde poblaciones, toda la zona donde están las cuevas del Soplado hasta San Vicente de la Barquera, es uno de los valles más desfavorecidos y con mayor riesgo de despoblación, porque la gente ya no tiene ingresos y no tienen de dónde sacar, desarrollar económicamente. Entonces, uno de los pilares de este proyecto era, aparte de hacer un trabajo en el colegio, que se están haciendo los pocos niños que quedan, o hacer otro trabajo de agricultura, que es la mínima, hay poca agricultura allí, la verdad, y algo de desarrollo del turismo, o sea, el pilar fundamental de la economía de ese valle es la ganadería, la ganadería de vacuno de carne, de montaña. Entonces, este proyecto surge para dar una salida comercial a esos ganaderos que viven o sobreviven allí y darles una mayor rentabilidad a sus explotaciones. Desde el minuto uno, una empresa cántabra de supermercados locales, que tiene tiendas en toda Cantabria, y hay algo en Castilla, en La Rioja y en Castilla y León, que es el grupo Semar Lupa, dijo que ellos apostaban por este proyecto local, porque al final es un proyecto local, y en septiembre de 2010 se empezó a desarrollar. Empezamos con seis ganaderos y tan solo, pues al principio se comercializaban seis animales a la semana o así, un total de cien terneros que le dimos a finalizar el año 2010, pero a día de hoy este proyecto ha derivado en autogestionarse, de tener una independencia económica de esa fundación, que sí que aportó cuatro años, pues al final el sueldo del técnico, que soy yo. Y este proyecto hoy en día se autogestiona y ha derivado en la creación de una agrupación de ganaderos. Estos ganaderos tienen un objetivo y a la vez un requisito, que es comercializar sus productos a esta empresa de supermercados. A día de hoy este proyecto ha sido un modelo en todas las zonas colindantes de Cantabria, y al final en toda la provincia, entre todos los ganaderos de vacuno de carne, que cumplan los requisitos que se establecen. Y contamos con 140 ganaderos, y en lo que llevamos de año de 2019, desde enero hasta ahora, hasta ahora, se han comercializado unas 1.600 canales de ternera. Para mí es un orgullo, porque has visto crecer un proyecto, y ves cómo hoy es una realidad, es una realidad, una alternativa económica a estos ganaderos de montaña. Y un poco antes de venir aquí, estábamos hablando de todos los tratados que se están firmando ahora, que sale mucho en la televisión, los tratados del Mercosur, de la exportación, importación de productos, y cómo nos afecta esto a nuestra economía, más de lo que parece, ¿no? Porque sin firmarse, hablaba que un compañero ayer, en una de las charlas que andaba en Reynosa, pues lo reflejaba, ¿no? Que antes de firmarse ese tratado, ya se está reflejando en el precio del vacuno, y es verdad que hace tres meses a ahora, solo hace bajar. Entonces, nuestros productos no pueden depender de tratados internacionales, de un barco que hasta ahora también, les comentaba yo, que está siendo el principal exportador de carne a Líbano y a los países árabes, que ha sido lo que salvaba, entre comillas, este mercado, ¿no? Y entonces, dar esta alternativa económica a los ganaderos, pues es una realidad, y pueden adherirse a este programa. Nosotros, sí, pasa. Nosotros, uno de, cuando evaluamos, hicimos unas encuestas para evaluar cuáles eran los principales problemas que había en ese momento, ¿no? Hace nueve años, y que muchos de ellos siguen habiéndolos ahora, ¿no? Bueno, los principales problemas es que el campo se está vaciando. Ya no quedan ganaderos, que no hay relevo generacional, porque los ganaderos se van haciendo mayores, y muchos no tienen hijos, no tienen descendencia. Y los que tienen descendencia, pues no quieren esa realidad para sus hijos, les obligan a estudiar, y una vez que se van fuera del campo, pues cuesta mucho volver, ¿no? También hay una falta de infraestructura, nos encontramos, os pongo esta imagen, no se ve bien por la luz, pero esto es una cuadra que se sigue usando a día de hoy, es una cuadra de piedra, donde meten los animales, las vacas abajo, y arriba, pues es el pajar, pues que la maquinaria no entra en ese sitio, ¿no? La única maquinaria más moderna que tienen, un carretillo y un carro tirado por animales. Y esa es la realidad que existe hoy en Cantabria, o sea, no... Porque las infraestructuras cuestan muchísimo dinero, y la gente cada vez se desmotiva más, ¿no? Otro de los problemas que te encuentras es la falta de apoyo también de las instituciones, que vienen cargados de normativas, vienen cargadas de normativas que vienen de Europa, y no se ajustan a la realidad del campo muchas veces, o sea, les están pidiendo unas tecnificaciones y unos cambios que son inviables económicamente en muchos de los casos, por lo que no cumplen. Hay otros factores como la falta de formación e información a los jóvenes ganaderos que sí que deciden quedarse, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, que decide quedarse en el campo, pero no existen unas buenas formaciones, no hay unos buenos pilares que hagan que el sector de la ganadería sea un sector fuerte, como de los que oales, cada vez cuando les oyes... No es un sector del que la gente esté orgullosa de dedicarse a ello, ¿no? Y es de donde hemos venido todos. Entonces, si les damos más herramientas, si en el sector hay más herramientas de conocimiento, la van a poder utilizar mejor, y hay que estar muy preparados, además, para estar hoy en el campo. No vale con... Sí que es muy importante el conocimiento que lo hablábamos antes, el conocimiento que nos han dado los abuelos, los padres, los hábitos que se hacían en aquella época, pero hay que tener muchas más herramientas porque ahora el ganadero trabaja mucho con los papeles, trabaja mucho con las subvenciones y, bueno, pues no es fácil, ¿no? Entonces, una... Pásame, María. Bueno, nada, estos son una de las grandes cosas que cuando empezamos el proyecto, en las que nos basamos en que no les dijimos que tenían que hacer grandes cambios en sus ganaderías porque si no, no hubiese funcionado, ¿no? Esto es un ejemplo de uno de los cambios que se hacía, pues... Y que hace que se revalorice el producto que tienen, ¿no? Es introducir pequeñas tolvas de exclusión, aquí solo pueden entrar los terneros pequeños, y lo que se consigue es hacer una alimentación en semi-extensivo con sus madres, por lo que los animales tienen una alimentación mucho más natural, que no se puede competir, a lo mejor en tiempo, en lo que se prepara un animal en un cebadero intensivo, en Castilla, en cebaderos de grandes animales, pero sí que tienen una calidad esos productos, ¿no? De hecho, se comercializa todo en estos supermercados bajo la marca de carne de Cantabria, que es una indicación geográfica protegida que tenemos en Cantabria, y mi trabajo es garantizar esa calidad, ¿no? Ese proceso desde que los animales están con sus madres hasta que acaban en la carnicería, para garantizar al final al consumidor y que sea al final consciente de que está haciendo un consumo responsable y un consumo local, que es tan importante hoy en día en la sociedad. Sí, pasa bien. Bueno, también decir que hay mucho arraigo, lo que también la contraparte no es todo negativo, la gente sí que le gusta quedarse en el campo, sí que hay mucha tradición y mucha cultura arraigada al campo, a la ganadería, a las ferias, es una forma de ocio entre la gente joven y no tan joven que sigue moviendo a concentrarse, a estar juntos, ¿no? un evento social al final, con mucho arraigo, el folclore, y todo eso no se puede perder, y todo eso hace que la gente sí que quiera preservar lo que hay en el campo, de donde vinieron y sus raíces, ¿no? Y bueno, sí, pásame. Nada, aquí contaros mi pequeño gran proyecto en el que también es muy reciente, llevo unos meses como ganadera de ovino, que también me ha presentado Eneco así. Esto es un maravilloso paisaje, pero a la vez agreste, ¿no? Es muy abrupto, donde están, bueno, ahí es parte del rebaño. Este es el pasto de verano, donde mis ovejas tienen que, bueno, están a mil metros, más o menos, mil y poco, y aquí es donde ellas se alimentan, y es donde solo puede existir un tipo de ganado para conservar. Aquí juega un papel muy importante la ganadería en la conservación del paisaje, ¿no? Y también es muy difícil convivir, bueno, pues ahora está muy reciente, pues temas de controversia, ¿no? Es muy controvertido este tema con especies salvajes, con las que tenemos que convivir, es cierto, hay que convivir, pero desde las instituciones se pide un poco de colaboración siempre, porque es muy difícil convivir y sobrevivir en estos parajes y siempre desde el respeto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora os voy a mostrar unas imágenes estas bonitas. Aquí tuve que hacer un aprisco para el ganado, para evitar que el lobo acceda a ellas, ¿no? Y pues las noches que dormían fuera, pues había bajas, y entonces, bueno, pues hicimos un aprisco con vallado para que contra la peña duerman y poderlas... Pero es duro el subir aquí porque está a muchos kilómetros ya del pueblo más cercano y aparte, bueno, pues es difícil donde ellas suben que suben mucho más alto y todos los días subir y bajar dos veces es bastante complicado de manejar. Y el otro día, pues como nevo, pues ya las bajé pues pasar otra foto. Y os enseño así un poco el rebaño bajando por el bosque que está súper bonito ahora con el otoño y nada, y aquí pues descansaron y estarán aquí hasta que empiece la paridera. Entonces este proyecto pues es muy reciente, empiezo con él y mi idea, mi objetivo es poder... Las voy a empezar a ordeñar, hacer un ordeño estacional aprovechando el destete de los corderos pues dos, tres meses lo que ellas den de leche y luego aprovechar estos pastos de montaña que tenemos a disposición y si algún día puedo transformar esa leche en queso y cerrar el ciclo para obtener la rentabilidad máxima a mi ganadería y por lo menos ser modelo, ser ejemplo para otros ganaderos con los que convivo y que siempre cuando lancé esta idea, este proyecto pues de todo, hoy de todo, de que estás loca, ahora pues con el lobo, lo haces para dar de comer al lobo, bueno, de todo, hoy es de todo pero no por eso hay que dejar de luchar y nada, y la última ya es. Y muchas gracias por estar aquí y acompañarnos hoy. ¿Tenéis alguna pregunta? Si tenéis preguntas... Bueno, yo quería felicitar, o sea, me parece súper interesante las dos charlas. Porque, claro, venimos en Cantabria pero no tenemos ni idea o poca idea de las personas. Y sobre Colombia, pues, vamos, me gusta muchísimo toda la defensa de esa cultura popular y el problema político bueno, igual conoces un poco más, ¿no? Pero me parece súper admirable lo que estáis haciendo en los países. Y no sé si ¿qué esperanzas tenéis de conservar toda esa cultura o cómo lo veis? La organización. Y si, digamos, sea aquí o allá en Latinoamérica, acá como pueblos, si es necesario en esa idea, ¿no? de esa relación que tiene que ver con el campo y la ciudad, ¿sí? Porque en la ciudad se subvalora y se desconoce el papel que juegan las comunidades en los territorios. y lo hablaba en la intervención la compañera, ¿no? de cómo se genera todo, cómo el mismo sistema y modelo va generando todo un desarraigo. Ella lo decía, pues la gente que vive en el campo no quiere que sus hijos en la medida que se van formando pues vuelvan al campo y es una cosa que por ejemplo también con la formación en Colombia pasa y pasa en lo campesino que el dicho es vaya a estudiar para que no sea que no le toque vivir lo que le tocó a vivir como padre o como madre, ¿no? Entonces, sí se va delegitimando esa labor que hace el campesino en la producción de alimentos que es tan importante y que en las ciudades pues se tiene acceso a los alimentos o sea incluso nos van imponiendo formas, ¿no? más allá de las formas los modelos como locales que uno puede construir en la medida que va estableciendo red y como colectivos nos van imponiendo los grandes las grandes cadenas alimenticias los grandes supermercados pues donde lo que se hace también es es aprovecharse de esa labor que hacen los campesinos y campesinas en el territorio, ¿no? más allá de reconocer y valorar ese trabajo pues lo que hace también es aprovecharse de eso y explotarlo pagando como les dé la gana ¿sí? mientras que ellos pues usufructoan esa a través de los mostradores y todas estas cadenas comerciales entonces creo que la sensibilización y la relación que se tiene que establecer entre campo y ciudad es importante y la esperanza de nosotros allá en este complejo momento que estamos viviendo es la organización y la movilización porque incluso de hecho mañana en Colombia vamos a tener se va a desarrollar un paro nacional que lo que busca convocar más pues como procesos organizativos y movimiento social en Colombia pues también como se logra tocar a la gente común ¿no? a ese cotidiano que vive todo el tiempo explotado en las jornadas de trabajo que viven con un salario mínimo que allá son pues equivalente en euros son como 200 euros mensuales pero que por ejemplo en una ciudad como Bogotá no alcanza para resolver la vida y ese bienestar en condiciones dignas ¿no? entonces se busca que la gente quiere que salga que como ir aglutinando ese descontento que y lo otro es lograr que en la ciudad se pueda dimensionar el conflicto que vuelve a como el conflicto el conflicto sobre todo el armado ha estado localizado en el territorio en el campo en la ciudad poco se conoce el conflicto que es lo que digamos lo que impide como se reconoce esa esa reconocer esa realidad ¿no? entonces ese y creo que juega para todos a nivel mundial es ese relacionamiento que tiene que haber entre campo ciudad y una forma es organizar y la forma para resistir y para afrontar este modelo es la organización ya se me ha dejado una pregunta para mañana para Colombia por ejemplo desde el campo ¿cómo se plantea el paro? porque es difícil para el campo la ganadería no se puede entonces ¿qué tipo de acciones o cómo se está planteando desde la organización desde las participar en el paro? sí bueno la intención es en la medida en que estemos cerca en algunas regiones la movilización a salir a las vías o a las plazas ¿sí? y y en la medida que podamos mantenernos en las vías ¿sí? porque finalmente lo que se han convertido en Colombia es es que lo que son las vías las principales vías donde se han mejor acondicionado es para para que pasen las mercancías ¿no? eso y entonces bloquear sea por un día por lo que podamos estar es bloquear esa economía del capital entonces ese es como ese es como el ejercicio que estamos haciendo incluso también en las pequeñas ciudades es llega mantenerlo lo más que podamos en ese en ese ejercicio de ubicarnos donde podamos no solo pues hacer la denuncia pero si también como posibilidades de construir ¿no? de encontrarnos a discutir lo que está pasando como en un ejercicio de lo que significa para nosotros desde la misma experiencia organizativa construir poder popular ¿no? volver que ese poder pues que se nos ha despojado vuelva a nosotros y desde ahí comenzar a generar otras dinámicas si no siempre si no siempre existe aquí la posibilidad no nos levantamos y conversamos como de manera más informal que si no esta posición siempre a mí se me ocurre que lo que dice ella de participar o sea que bueno lo de la que has explicado de la carne y todo esto ¿no? yo por ejemplo no bueno sé que hay mucha carne de tanta dieta pero que hay que proporcionarla más ¿no? desde nuestra parte claro le hemos pedido muchas veces es una entidad al final la certificadora es una entidad del gobierno ¿no? es la oficina de calidad alimentaria que está ahí en el CIFA que es la que controla el tema del ecológico las marcas de calidad denominaciones de origen entonces desde nosotros desde nuestra posición de ganaderos le hemos pedido ¿no? nos hemos reunido con la dirección y siempre les pedimos jodas una parte ¿no? a estos se han hecho cosas en el diario Montañés tuvimos una rueda de prensa yo también estuve en una conferencia ya hace tres años o así en la escuela de hostelería para que los hosteleros al final supieran un poco cómo es los futuros hosteleros ¿no? supieran cómo es el manejo es tan importante es el manejo antes del sacrificio de estos animales para que tener unas condiciones óptimas de calidad bueno pues dar unas nociones pero sí que es verdad que hace falta más más difusión y también es verdad que que hasta hace este año no hemos tenido producto para lanzar en todas las tiendas de en todos los supermercados de lupa ahora ya sí es una realidad que sí que que se está trabajando con carne de cantabria en todos los supermercados entonces ya a veces lanzan folletos están haciendo también en algunas tiendas pues el folleto del comercializador local del ganadero de hecho han empezado por la tienda de potes temas pues de merchandising de que van a abrir un BM al lado en potes que eran lupa era el único supermercado grande que había ¿no? entonces bueno pues eso les hace moverse si el el otro el compañero el contrario se mueve pues te tienes que mover y por parte de la empresa están haciendo eso y lo que nos falta es apoyo porque eso es hace falta apoyo económico para lanzar folletos para potenciar y yo sé que o sea las marcas de calidad sí que han hecho mucho hincapié en la marca del sobao en otras cosas que no es tanto la realidad de la carne que es fundamental aunque cantabria ha sido ganadera de leche toda la vida por tradición eso está cambiando ¿no? la obligación de cambiar de tecnificarte a los ganaderos es tanta la presión y es tan bajo el precio del litro de leche que está obligado a ese sector a cerrar ¿no? el otro día hablaba yo porque le fui a comprar un tanque de leche a un ganadero que se ha jubilado y me decía es que me pagan todavía se hablan pesetas en el sector ganadero pero me hablaba que le pagaban la leche a 70 pesetas que son 40 céntimos una vergüenza es que hay bricks de leche en el supermercado también que vale eso y dices entonces no sé qué estamos haciendo es que eso ya no es leche es que las exigencias que les ponen a ellos en cuanto a calidad de la leche porque sí que se hizo muchas trampas sí se hicieron pero la realidad de hoy no es así entonces ahora cumplen unas normativas para poder vender a una lechera a la Nestle a cualquiera a la gastronomía central unas normativas de calidad que son brutales para ellos entonces cómo lo haces rentable que el litro de leche te lo paguen a ese precio y luego haya litros de leche en el Bricks que ya está a ese precio entonces así no se puede competir es imposible y obligan a la gente y él me dice ya tengo dos hijos lo vendo lo quito porque mi hijo no quiere se trabaja en otra cosa y mi hija tampoco quiere y es la realidad que ves todos los días hay ganaderos que cierran cierran el chiringuito y se van sí porque no es o cambias o haces una inversión brutal lo de las subvenciones las subvenciones también están sobrevaloradas no es tanto o sea claro yo oigo mucho también en diferentes sectores que joder es que a los ganaderos se les subvenciona muchísimo la subvención es el mayor amarre y la mayor hipoteca que se ha creado para los ganaderos o sea que hay gente que las aprovecha y aprovecha fondos que sí claro que hay gente que hace la ley hace la trampa pero hay gente que con esas subvenciones se ha hipotecado en barbaridades de dinero porque te dan una parte te dan un 40% del valor de la instalación y una instalación para ordeño hoy en día para vacuno es brutal entonces solo una mira una sala de ordeño que lo tengo reciente una sala de ordeño para las ovejas nueva pues está en torno a los 20.000 euros o así sin IVA para un joven ganadero que quiere empezar y que no tiene nada es imposible si no hay pues allí encima les expropian las fincas no hay propiedad de las fincas aquí las hay pero es que sin eso sí que hay minifundios aquí está muy dividido Cantabria hay zonas muy pequeñas en muchas zonas se ha intentado firmar la concentración parcelaria que amplía la cantidad de pastos de finca pero la realidad es que no es viable invertir tantísimo con lo que te dan entonces otro de los problemas que creo que tienen los ganaderos y que posiblemente eso también haga que haya gente joven que no esté dispuesta a seguir con explotación creo yo es la la esclavitud que supone sobre todo el ganado de leche que son 360 millones yo me acuerdo que mis padres mis abuelos bajaban había una boda y bajaban a la boda y a las 5 o 6 de la tarde salían corriendo zumbando porque había que ordeñar además en aquellos tiempos que se ordeñaba a mano entonces la el como o ves que se puede ir iniciando caminos para que se hagan verdaderas o sistemas algún sistema rotatorio de turnos entre vecinos o algún sistema de verdadera cooperativa no una cooperativa que es una empresa con nombre de cooperativas sino que la gente que está en el campo entre un poco ahí aunque solo fuera para poder tener algún día libre que es y luego por otra parte también para es una barbaridad que todos tengan un tractor una ordeñadora un si está nada bueno un segadora un es una inversión que a ver de hecho bueno el último que has dicho luego te contesto la primera pregunta sí que es cierto mira yo conozco una zona en concreta donde se planteó este tema ¿no? de decir compramos la maquinaria en conjunto y se usa en conjunto porque además había una zona un pasto bastante grande que todavía no sé si lo conocéis en Tudanca todavía se existe es un sistema de parcelación mediante tablillas entonces hacen como un sorteo ¿no? y las tablillas para donde caigan pues te toca una zona o otra y eso todavía existe que se sigue haciendo en Tudanca en el pueblo de Tudanca en el pasto comunal pero ya quedan cinco ganaderos o sea y fue un fracaso porque ellos no o sea cuesta mucho o sea es un sector que se une y o sea a ver hay mucha gente adherida a los sindicatos ¿no? pero es un sector que la palabra cooperativa la repele cuando el proyecto se derivó en la creación de la asociación al final sí no lo ven mal ellos son socios de porque tienen que serlo o sea si no no pueden comercializar ¿no? pero lo mínimo que tienen en común es que todos venden el animal al mismo sitio ¿no? o comprar el pienso malvado eso también lo intenta bueno eso también lo intenté te lo prometo fui por varias casas de pienso y otro fracaso porque las propias casas de pienso no con determinados ganaderos no querían trabajar bueno pues como todos los sectores pues hay gente mala o deuda y la conocen en todos sitios entonces no que hayas bajas cada uno libremente va a comprar donde quiere sí que el pienso tiene que tener unos requisitos de calidad ¿no? y pero donde quiera nos cuesta hasta que se centralicen en un matadero o sea ahora mismo hay gente más próxima a la zona de Reynosa que sacrifican el matadero de Reynosa y gente en la zona de guarnizo y donde quiera es que nos ha costado muchísimo el que sean el que se asocien y es un sector que le cuesta o sea creo que no desconozco otros sectores pero en este cuesta mucho hay todavía muchas redencillas muchas audiencias y entonces esto un poco contesta la primera pregunta ¿no? de cooperar entre ellos sí que hay vecinos que se ayudan ¿no? de pues va alguien a una boda a un viaje y el vecino te ayuda sí pero suele pasar que ese día te ordeñó la vaca que tenía el tratamiento para mamitis el antibiótico puesto o sobre ordeña con la mejor voluntad pero hay descensos en la producción ¿no? y bueno por suerte muchas de las ganaderías que es o renuevas o te vas pues pueden tener una persona un jornalero o sea para los ordeños simplemente y bueno pues más o menos se apañan así o sociedades entre hermanos es lo que está funcionando lo que va las que van para adelante para poder decirlo porque la vida ha cambiado ahora la gente quiere irse dos días de vacaciones o a un evento es que es normal y los hijos poder salir el domingo eso es una vida muy escala por ejemplo de parejas o sea hay mujeres por ejemplo que entran a vivir con un ganadero pero que entran desde un entorno urbano y uno de los mayores problemas que pueden llegar a tener hasta que se puede romper la convivencia o no tener tanta ilusión por sacar adelante esa vida en común en que no hay un coño día libre que no pueden salir un día a pasar un fin de semana y eso es una locura es una locura y quererte dedicar a eso tiras de hermano o al tirarte viejo el padre si no está muy malo que te eche la mano ese día pero es muy difícil él es muy esclavo y por eso tiende a que la gente ya si que muchos ganaderos está viendo la conversión de ganaderos de leche a carne y te lo dicen claramente es que si no el hijo no mi hijo no y si gente que ha quitado las vacas de leche porque los padres han jubilado o lo que sea de ordeño porque no quieren esa esclavitud pero es super es digno o sea es digno esa elección de decir no quiero esta esclavitud no también es una pena pero es su elección otra cosa que te quería comentar sabes que como te habrás encontrado hay bastantes problemas para pequeñas para las pequeñas queserías en Francia en Italia hay grupos que se han se han unido y se han defendido bien pero aquí una pequeña quesería lo tiene muy mal porque se te piden condiciones casi condiciones de gran empresa y lo rentabilizas eso ¿cómo lo piensas enfrentar? yo todavía no me he abordado no he ido al meollo porque la tengo amigos que han tenido que dejar la quesería por en la barra hay muchos que serían a ver yo el modelo que quiero establecer un poco es el modelo vasco el modelo vasco en el que en el que hace en el Ibiazaba el tan famoso y tan estandarizado pero al final es una rentabilidad que es real porque yo estaba hace dos o tres semanas estuve allí que vi unos amigos que vienen en Vergara y estuve en un caserío con una mujer y es lo que me decía y te has la transformación o sea no te vuelvas loca sí que es cierto que la zona donde yo estoy tenemos a favor que Liebana es mundialmente conocido y el turismo se vende muchísimo y que ya están hechas las cosas o sea de origen hay denominaciones de origen para la miel hay denominaciones de origen para el queso la problemática es que no hay producto la problemática es que ahora mismo todos los queseros no pueden hacer quesos con la marca de calidad porque no hay leche allí el queso picón vejes en cabrales tienen el paralelo aquí tienen el mismo problema no hay leche entonces bueno mi idea es rentabilizarlo poco a poco ¿llegas a rentabilizar una inversión de las condiciones que te piden? yo es que ya no sé si es una una leyenda urbana pero vamos yo he oído hasta que viviendo en una casa y teniendo la quesería en la casa de al lado tenías que hacer un servicio autónomo para no valía el de la casa unas instalaciones de acero que es una pasta y que una o dos o produces mucho y lo sabes vender bien o no rentas ¿eh? liquidas que no sepas vender ¿eh? tienes que saber vender ¿eh? 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 ¿sabes? ¿sabes? por ejemplo en frances vende chico, chocolate y quesos y en España hay quesos tan buenos como los franceses y chocolate lo mismo yo creo que hay que saber hacer unión el queso ya estaba funcionó porque ellos o sea es que existe una escuela de pasto por eso encapié en la formación y ¿no? y conocimiento de la gente que emprende que está en el campo no no eres ganadero pero tú tienes tu formación yo, mira si algún día no tengo hijos pero si algún día tengo hijos a mí me gustaría que se dedicaran a lo que se hiciera feliz si pudiera hacerlo ¿no? me da igual que sean ganaderos que albañiles que lo que quieran pero que sean vocacional y que lo hagan con la pasión que se tienen que hacer todas las cosas ¿no? y si son ganaderos pero les obligaré a estudiar les obligaré a que se formen porque no vale con saber empujar un carretillo sacar el abono de la cuadra no vale con eso yo eso digo a los chavales que pierdan lo que pasa que son duros son duros de rober entonces los sistemas funcionan y la gente hoy en día las ciudades están deseando comer algo que no sea plástico estamos en movimiento esto del cero plástico del todo orgánico hacer consumo responsable local eso es mucho más importante que comprar el ecológico que viene de no sé dónde que ha cruzado pero es que al final estás comprando algo ecológico pero ha ido a China se ha envasado ha vuelto o sea que es digno ellos tienen su comercio pero lo local hay que potenciar lo local y nos tenemos que creer que hacemos buenos productos y tan buenos como los franceses o mejor pero hay que saber venderlo porque los españoles son que no tienen que ver nada o sea hay mejor que el francés bueno por qué o el francés por qué bueno porque es saber que eso son todas las francesas lo que decimos porque no lo sabemos vender hay que publicitar también espero poder hacerlo rentable yo espero la ilusión por lo menos que no se me quite y tirar hacia adelante pero vamos está y va a ser duro quiero empezar con eso con producción pequeña o sea no quiero hacer una producción masiva ni quiero creo que tanto los franceses y italianos a nivel de pequeñas queserías que también se les vino encima el problema en un momento de medidas sanitarias de inversión y tal y creo que se han sabido defender mejor que nosotros sí bueno yo creo que que bueno que puede funcionar y hay que cumplir unas cosas unos requisitos mínimos es que te juegas la salud a ver mi idea es trabajar queso de leche cruda o sea yo soy pro leche cruda con mis amigas que a mí como yo dirán ya está con sus yo estoy a favor de la leche cruda porque es la que nos va a proporcionar el queso vivo es que es el que te va a proporcionar sus fermentos sus cualidades todo eso que quiere decir que si no pasteurizas tienes que tener unos mayores controles de calidad bueno que lo vas a conseguir con la maduración con las cámaras entonces hay que controlar y saber muy bien esos procesos y bueno al final la inversión está ahí pero bueno nos ayudaremos de subvenciones y de mi amiga que va a estar el líder digo hay que firmar así que muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.